¿Qué es la captura de un hombre con dos órdenes de captura? Logramos la captura en un caso de un hombre con dos órdenes de captura que registra anotaciones por varios delitos. Hay que mencionar que después de labores investigativas y con abundante material probatorio, se permite que la autoridad judicial expida órdenes de captura en contra de un hombre de 37 años quien fue detenido en el barrio 7 de Agosto de Yopal. Este capturado presenta dos órdenes de captura expedidas por el juzgado penal del circuito número 2 y número 1 de Yopal por el delito de tráfico, fabricación y porte de subacientes. Con esta investigación adelantada, este hombre en el año 2015 habría sido detenido en flagrancia portando y expendiendo gran cantidad de subacientes en el sector de San Rafael de Morichal. Es de anotar que esta persona ya está lista para cumplir condena de seis años en establecimiento carcelario. Reportamos la captura de una mujer por el delito de tráfico, fabricación y porte de subacientes. Hay que mencionar que mediante labores de registro y control y con el fin de contrarrestar ese tráfico de subacientes, en la carrera 19 con calle 9, sector del parque de la estancia, capturamos a esta mujer de 40 años a quien se le encuentra en la pretina de su pantalón 62 gramos de marihuana. Esta mujer también presenta tres anotaciones por el delito de tráfico, fabricación y porte de subacientes. Fue dejada a disposición de la Fiscalía número 33 de Yopal.